Hola, muy buenas tardes. Saludándoles con el gusto de siempre. Saludos a todos los canales y todos los suscriptores, ya que ellos son el motor para que nosotros sigamos adelante. Bueno, en el día de hoy les voy a hablar acerca de las calidades de manzana, las que yo conozco. Una de las manzanas que consideraría yo de mejor calidad sería la Golden, una rica, sabrosa y deliciosa manzana. De ahí en más sería la Fuji, muy buen sabor también. Bien apetitosa. Luego la Fuji. La Fuji y la gala se dan un mano a mano, tienen un muy buen sabor. De ahí, de esa manzana, consideraríamos la Red Delicious. Hay otra manzana que se llama Brard Brun. Brard Brun. Hay otra manzana que se llama Roma. Y otro tipo de manzana que se llama Lady Pink. En sí, todas las manzanas tienen sus privilegios. Por ejemplo, la Gran Smith es una manzana que no es dulce, pero regularmente muchos, los de los que trabajan muchas horas, la comen por la razón de que la manzana, según dicen los traileros, produce como si fuera cafeína. O sea, una cafeína natural por sus vitaminas de la manzana. Bueno, pasando a lo siguiente, el hecho de hablar de las manzanas es porque a veces nos comemos nuestra manzana y que hacemos regularmente lo que pensamos en es en tirar la semilla. O lo que no nos gusta de en medio. La manzana regularmente, la cáscara es la que lleva todas las vitaminas y minerales. Una de las razones por lo cual, o sea, cuando va a ingerir una manzana, siempre tiene que lavarla. Por la razón de los pecticidas. Ahora, pasando a lo siguiente, cuando corta su manzana, obtiene las semillas. Una vez que ya obtiene sus semillas, si es tiempo de frío, dura alrededor de dos a tres meses para germinar la manzana, la semilla. Pero ya una vez teniendo la plantita y dándole su cuidado, la plantita empieza a crecer y a crecer. Aquí está esta plantita que los días pasados les hice. Cuando una plantita ya necesita más tierra, bueno, pues esta aquí está. Y como verán en la parte de abajo, tiene su agüita. Y esto es, o sea, 100% orgánico y 100% reciclable. Esto me recuerda a las niñas Uniris y Diversión. Y a nuestro gran amigo Nazareno. Que también, o sea, él es una persona de las que reciclan y pone sus plantas de diferentes maneras. Una persona que yo la aprecio mucho. Bueno, de ahí también, o sea, mi punto de vista, recordando también en el día de ayer, estaba viendo un video de Rosario Flores. En el cual, o sea, se los recomiendo porque tiene muy buenos videos. Cada uno de los que son integrantes a este canal, todos tienen un muy buen video de aprendizaje. Otra de las razones por lo que les hago este video, es por el gran gusto que sienten el día de hoy. Dirán, ¿por qué? Bueno, tan de simple. Hace años, cuando yo empecé a hacer, o sea, mis primeras plantas. Por la razón, o sea, de las semillas, reciclar semillas. Pues ahora vienen los resultados. Como verán, aquí está ya una planta de manzana. Tanto tiempo que esperé para un día verla florear. Y ese es uno de mis gustos. Que en el día de hoy les presento. Esta planta de manzana es su primera floración. Duró casi alrededor de entre tres y cuatro años. Para agarrar esta altitud. Y una de las razones por lo que me llamó la atención a mí en el hecho de empezar a hacer, o sea, plantas de manzanas. Es porque en ocasiones uno recuerda su niñez. Ahí en la calle Málaga y Santander de León, Guanajuato. Había una persona que tenía un árbol muy bonito, muy bonita. O bonito, o sea, un árbol muy bonito de manzanas. Y yo las miraba. Y me apetecían mucho ver las manzanas. Era un manzano de... Manzana re delicios. Y tenía una ilusión, cuando esté yo grande, voy a tener mi árbol de manzana. Bueno, posteriormente, ahora tengo mi árbol de manzana. Tengo otros árboles también de manzana. Simplemente que este fue el privilegiado por la razón de sus dos primeras flores. Eso fue el gusto de ver sus dos primeras flores. Y que lógicamente esperamos más flores y después un fruto. Bueno, espere que sea de su agrado este video. Y no se olviden de compartirlo. Llegó el momento de los saludos. Saludos al canal Aguorolandia. Compra mucho y paga poco. Saludos a nuestro amigo Nazareno hasta Salta, Argentina. Enamorado de las plantas. Araceli Cortés. Uriris y diversión. Que serán nuestras futuras personas en las cuales harán nuestros videos de las plantas. La Granja de Sue. Muy buen canal. Zully y Suculentas. Donde aprenderás diferentes estrategias y más. Soy Angie. Especialista en cocina. En gastronomía. Berta Navarro. Cocinando a tu estilo. Cocinando con Catalina. El rincón de cactus. Está bien. O sea, muy buen canal. La Jardinera Roquetera. Buen canal en el cual aprenderás diferentes cosas. Muy buen canal. Se los recomiendo. Mi Arte por el Mundo. Donde aprenderás acerca de plantas y manualidades. Muy buen canal. Ayer le subí. Le transferí uno de sus videos. Muy bonito. Rosario Flores hasta Aguascalientes. Lupe Lozano hasta Aguascalientes. María Mex Yuz. Jardín Flores del Campo hasta Quito, Ecuador. Por Cefrani Díaz. Adaliza Pérez. Que hacía mucho tiempo que no la saludaba por la razón de que mi lista se me había extraviado. Pero aquí ya la tengo nuevamente apuntada. Adaliza Pérez. Si gustan visitarla. YouTube. Promociona tu canal. Bordados y puntillas hasta León, Guanajuato. Y demás canales y suscriptores. Bueno. Si te gustó el video. Dame un like. No te olvides de compartirlo. Gracias. Dios te bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Bendiciones.